¿Qué es el Instituto del Patrimonio Cultural de España? Abierto por Restauración es un programa que desarrolla el Instituto del Patrimonio Cultural de España con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor del patrimonio cultural en un momento especial, que es en el momento en el que está siendo objeto de una intervención de restauración para su conservación. Así, desde el año 2011, este programa ha facilitado la visita a estos monumentos en restauración a más de 11.000 personas. En esta edición 2018, planteamos un programa muy interesante centrado en dos edificios singulares. Por un lado, la restauración del monasterio de San Pedro de Arlanza, en la localidad de Ortiguela, en la provincia de Burgos, y por otro lado, la restauración de las pinturas murales de la iglesia de San Miguel de Lillo, en Oviedo. De esta manera, se va a poder comprobar el trabajo de los profesionales del Instituto del Patrimonio Cultural de España directamente en esa intervención, en esos dos monumentos que he mencionado. Es un programa de carácter gratuito y solamente requiere una previa inscripción en la página web del programa. Es un edificio que, de por sí, históricamente es un lugar fundamental, porque pertenece a lo que habría sido la cuna de Castilla. Y, además, es un lugar que es importante porque toda su historia, la evolución de su historia, tiene que ver también con la evolución de la historia de la arquitectura durante toda la época medieval, renacimiento, barroco y hasta nuestros días. Es muy importante visitarlo, tal como está ahora, porque también se entiende muy bien cómo es nuestro punto en la historia cuando estamos mirando para atrás. Es un momento clave ahora mismo porque se ve cómo hoy en día se tratan los monumentos históricos. Y, además, se ve también la escala de las actuaciones, porque muchas veces, ya que ahora mismo el criterio es conservar las cosas en el estado en el que están, muchas veces, si se visita una vez que se ha acabado la obra, a veces parece que no ha pasado nada. Entonces, es casi como esa labor de mimo, que se ve cómo se está trabajando. Yo creo que para cualquier persona es muy interesante, desde luego para alguien que tenga un mínimo interés en lo que es la construcción, la restauración o ver cómo se conservan los monumentos históricos, yo creo que merece la pena verlo. Este edificio es un edificio muy especial. De lo que más se habla es de las pinturas, pero en realidad, a mi entender, lo más bonito es el espacio. El espacio es precioso. Aquí, en la iglesia, van a estar cuatro personas todo el tiempo trabajando. Pero fuera hay otras 16 personas trabajando también en San Miguel de Lillo. Todo ese trabajo, si no se explica, si no se cuenta, si la gente no lo puede ver, es algo que se pierde. Por mucho que se cuente en una memoria o se haga una publicación final sobre un trabajo, realmente lo que es impresionante es ver a la gente trabajando, a los restauradores trabajando durante horas para conseguir sacar unos pequeños centímetros cuadrados de una policromía. Eso es algo que no se puede explicar si no se ve. La manera de que todo el mundo defienda su patrimonio, y este patrimonio es un patrimonio de todos, no es un patrimonio de los profesionales, es que la gente lo sienta como suyo y que lo entienda y lo aprenda. Todo eso, al final, es algo que tenemos que transmitir a todo el mundo. Y si con estas visitas somos capaces de conseguirlo, pues será magnífico.